En 38 aparece lo mejor del partido Y se hace de ida y vuelta, Rampla tiene un hombre de menos Por ahí deja 12, Rito 0 El pase para Antony Sosa Lucha a Antony Sosa, lejos a Adriano Y está a aparecer y te lo... ¡Gol! 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 De Alvira apareció a Antony Sosa Con el pase al medio, salió lejos un arquero Y un sombrero que sirve para gritar el primer tanto del campeonato El primer gol para el equipo de Carlos Que quiere volar rápido a primera Con un exerro Que quiere seguir castigando a su clásico rival Ahora con los colores rojos, azules y blancos Ahí aparece para definir a Antony Sosa Y de esta manera, la receta del rifle Uno de sus jugadores favoritos a lo largo de los años Antony Sosa les manda la pelota guardada Rampla, al vio en uno Rampla Junior 0 Un gol que nace con algo de corona Luis Eneste también Para este 1 a 0 en el primer partido del campeonato competencia Para el equipo de Carlos Bueno, todo mérito de Antony Sosa Una pelota que cae sobre la media luna Y donde Antony Sosa tenía la marca de Sebastián Gorga Lo aguantó el número 11 con el cuerpo Después termina desacomodándolo con el brazo Y de buena manera cuando sale Adriano Freitas a cortar esa pelota de vida Llega antes que el golero Pone la pierna derecha y por arriba en un sombrerito Termina mandando la pelota al fondo de la red Lo gana Alvion Que ahora con un hombre más dentro de la cancha Hace pesar su juego y termina encontrando este gol en los pies de Antony Sosa Sport 8.90 más Mucho más Tiro libre peligrosísimo Para el equipo de Rampla Junior Veremos quién es el que termina pegando a este balón Retiro que es un tiro libre Ideal para mandarla a guardar La pelota la van a colocar en el centro de la media luna Y ahí puede pegarle O hacia el palo derecho o hacia el izquierdo La barra tiene que ir prácticamente Hacia un lado y el arquero colocarse en el otro Hacia el que elija, el propio arquero Porque reitero la pelota está bien en el centro de la media luna Va a venir el tiro libre Le va a pegar Brian Acosta Reitero que es un tiro libre con pronóstico de gol Es un tiro libre que si pasa la barrera contra el palo izquierdo Y va acariciándola Termina una red Está también el Gabi de León Si le pega el Gabi Esto puede ser gol Le va a pegar a esta pelota el número 11 Acosta Pero si le pega el Gabi Puede ser gol Va a venir el tiro libre por parte de Rampla Junior Atención suba el volumen de la radio Que esto se termina con este disparo Va Brian Acosta Rebotó en la barrera Balón que va sobre el sector izquierdo Le prenden de una Por parte de Melassi Balón que rebota Pelea a Anthony Sosa La van a conseguir nuevamente Melassi Va a meter el centro Prefiere meter el toque en corto Engancha a Gorga Que quedó prácticamente de puntero derecho Se viene Rampla Meten el balón en el área Despeja para cualquier lado Gil Morrison Y es la última Y es la última Y es tiro de esquina Y en la primera fecha ya tenemos emoción Y en la primera fecha ya tenemos Prácticamente un partido que se va a definir en la hora Y en el último minuto con el hincha de Rampla Gritando y alentando Va a abrir el tiro de esquina Alguien se quiere hacer fuerte Aquí en Insaroli Quiere estar simplemente este año Nada más de pasaje por la vez Y por ahora El inicio del partido le promete mucho Va a abrir el tiro de esquina Por parte de Rampla Se defiende Alvion No sube Adriana Feita Después el resto del equipo Está en el área En busca del cabezazo del milagro Del empate en el debut del campeonato Va a abrir el centro Por parte de Rampla Para cambiar la fortuna Va a meter el centro al área Segundo paro No encuentra a nadie Y nace la contra de Alvion En el final Tiempo cumplido Y Alvion lo puede liquidar Con el segundo Balón que va controlando Cachi, Cachi Descargando Son tres contra uno Si se la dan a Bonacea Gol Si se la dan a Bonacea Gol El toque al medio Bonacea Controló el toque al medio Gol 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 De Alvion De Alvion De Alvion Bonacea Para meter como un toro De su ingreso Para pivotear cada penalti Para encontrar El gol Que definitivamente Liquida y cierra El encuentro Ha ganado el discargo De Alvion El pionero Lo ha puesto Una buena noche Al partido Bonacea Ha encontrado El tanto definitivo Ha ganado Alvion Con este gol De Alvion De Alvion Del pibe Y todo Empujador Para que Alvion Se lleve La victoria El pionero Ruge fuerte Le debuta Alvion Dos rompes Y un cero Todo rampla En el área de Alvion Buscando ese cabezazo Que le diera el empate Y tan malo fue el centro De Brian Acosta Que terminó siendo Una contra espectacular Para que el equipo de Alvion Lo concrete En los pies de Bonacea Es Jim Morrison Varela El que agarra la pelota Sobre la recta final Que logra meterse En el vertical derecho Del área grande Para levantar esa pelota Y Bonacea Que llega a controlar justo Termina definiendo En ese mano a mano Tras la salida De Adriano Freitas Por abajo El guardameta Mandando la pelota Al fondo de la red Y de esta forma Darle cifras definitivas Al partido Alvion Dos Rampla cero Sport 890 más Mucho más Dos Special Dos Varias Dos Toc D